Una semana más, punta tacón, punta taconeros, volamos bajo hasta Zaragoza, a la presentación del nuevo Opel Corsa. Zaragoza es una planta mundial. Y marca ya desde el año 17, desde que se produjo la compra de Opel por parte del grupo PSA. Somos 5.000 personas en la planta. Aproximadamente la mitad de la actividad de la planta la representa el Opel Corsa. En consecuencia aproximadamente son los 1.500 personas que se dedican a la manufactura del Opel Corsa. Si ya nos centramos un poco en la estructura de gama que tenemos en España, hablamos de tres acabados. Edison como nivel 1, GS-Line y Elegance. También tenemos nuestra versión eléctrica. Llegará a partir de febrero. 5 kW de potencia. El sistema de prensa de caballos es la propuesta más potente de la cama Corsa. El motor más corriente de combustión es 1.500 kW de gasolina. Autonomía de 337 kilómetros. Espero que os haya gustado el programa de hoy. No os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales o en kusonestratoronline.atagon.tv Vuela abajo, amigo.